pues nada mis amigos de youtube una vez más aquí estamos con otro vídeo tutorial esta es base acerca de cómo cambiar la bomba de agua de una Chevrolet Silverado 2005 motor 4.3 es un 6 cilindros ya mi ayudante está trabajando en aflojar hasta la polea de la bomba de agua está quitando ya los tornillos recuerden mis amigos cuando trabajen en áreas calientes aunque esté muy caliente el motor transmisión o lugares donde está el calor excesivo dejen que se enfríe y después se comiencen a trabajar porque lo contrario van a tener problemas y van a tener este seres quemaduras si no siguen las reglas de seguridad o los consejos de cómo hacer un trabajo bien hecho sin tener que este sufrir algún tipo de percance antes de quitar la polea yo siempre recomiendo que dejen la banda y aflojen los tornillos los tornillos de la polea mismas son cuatro y ya una vez que estén flojos entonces si hay que quitar la banda háganse un croquis para que no pierdan la posición de la banda o métanse al internet para ver este cómo debe ver la banda en este caso nosotros del lado izquierdo de su pantalla encontramos el sticker enfrente o el engomado donde dice cómo hacer este ese tipo de cosas o sea cómo poner la banda en fin vamos a quitar este este tubo después de haber removido los cuatro tornillos vamos a quitar este tubo vamos a quitar varias cosas antes de llegar a la poli esta y a la bomba de agua la poli esta un poco pegada quisimos echarle afloja todo pero no lo encontramos así es que mis amigos lo siento mucho pero estamos trabajando ahora casi casi sin este sin el químico que usamos siempre que es el afloja todo no tengo w40 no recuerdo haberlo visto en fin esa manguera que está ahí junto con el tubo hay que removerlo porque las la bomba de agua lleva dos tubos abajo de la polea que también está enfrente va el otro el otro tubo que conecta con la con la manguerita que va hacia el lado del motor o al blog así es de que mis amigos estamos echando todas las ganas del mundo espero les guste este vídeo ya vamos prácticamente este a mitad de camino se puede decir a para poder hacer este trabajo lo mejor posible recuerden mis señores cuando usen de estos no lo vayan a picar la manguera para tener que vayanse en contra de metal no miren la manguera porque lo van a dañar así es de que esto lo estamos haciendo para aflojar la la manguera y le vamos a hacer unas pinzas con las que le vamos a dar vuelta a la propia manguera con las pinzas a ver si que pueden aflojar se pueden aflojar y puede que buscara todos los medios para aflojar las cosas se pega mucho es que está aflojando un poco la la manguera aquí se va batallando con otra manguera me gusta estas abrazaderas ahora si bajalo para abajo bajalo bájalo de esta abajo las abrazaderas de originales ahí si déjalo así ahorita vemos ahí bájalo bájalo que este causa puros problemas porque porque también son buenas y todo pero aquí en estas áreas es bien complicado y esta manguera aquí abajo hay una todo lo que vamos a proceder es hacer a quitar los cuatro tornillos y este y ver si de esa forma podemos aflojar un poco la le damos una floja en la manguera sacándola la bomba aquí afuera que no encontramos otra forma y esta la vamos a cambiar por una de esta abrazadera vamos a cambiar una de tornillo esta me gustan estas que están así con este tipo de abrazaderas en estos rincores que no no vale la pena estar batallando por lo mismo es complicado pasame la palanca entonces este ya estamos casi casi mis amigos para esta polea todavía no encontramos el modo está un poco apretada y creo que está aquí oh oh me parece que ya cayó para poder aprovechar esta abrazadera mis amigos recuerden que la polea de aquí arriba por aquí está acá de aquí al lado vamos a ponerla acá la tenemos que quitar para que no se dificultara tratar de aflojar la abrazadera pero ya de antemano les digo que es el problema con esta abrazadera aquí vamos a empezar a traer el dado 15 parece o es el 13 si el dado el dado 15 pero es un dado más delgado porque si está un poco forzado vamos a ver este el dado 15 chécalo no pero está muy apretado sacalo sacalo y mete el otro chécale primero si es 15 o que metelo ahí adentro a ver ok 14 no es 14 mis amigos vamos por el 14 es 14 ya ya 14 entonces 14 y una extensión a ver como nos va a ver 14 extensión entonces dados ok eso nos han dado 14 mis amigos ya estamos casi en el proceso de desventarla toda entonces vamos a limpiar las áreas por el gas que va a quedar estas estas entradas los gas que los vamos a cambiar le vamos a echar silicón la mayor parte de las veces se quedan pegados allá entonces lo que vamos a hacer es quitarle la gas que viejo en el monoblock y poner la nueva aquí hay que echarle este ya saben su grasita y todo para que podamos este como se dice para que podamos darle un mejor servicio al vehículo si no haces las cosas bien siempre van a tener problemas así es de que grasita 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 tenemos grasas con este con nuevo este silicón ya están los cuatro tornillos ok con esta parte las más este pesadas hay que muerto el gas hay que muerto la tierra todo lo que está alrededor del área donde va a montar la nueva bomba porque si no se limpia bien el área recordemos el riesgo de que algo que haya atrapado con el nuevo silicón la nueva y la nueva junta la nueva junta y vamos a tener problemas ahora imagínense aquí tenemos que hacer esto también aquí y ya ves desde alto y casi llorando así es de que pues ni modo tenemos que hacerlo desde si esta es la bomba que estaba dañada vamos a limpiar primero con un desarmador después vamos a buscar una una especie de navajita o algo más delgadito para seguirle rascando ahí y poder mover el casco o la junta de los dos lados continuamos aquí está mi ayudante que se me queda viendo medio raro pero bueno es que si quedamos por buen caso pues ya mis amigos ya tenemos el área limpia es muy importante que limpien esta área bien donde va a sentar este el gasket séquenla que dice que si tengo que nos puse el silicón ya a la a las juntas del este se llama la nueva bomba de agua vamos a poner este su cremita como les he dicho los tubos antes de insertar las mangueras este ya todo más suave más cheverongo estas ahí bien lubricaditas porque las mangueras tienen que entrar aquí suavemente y no se ven a partir que más que más o si falta otro poquito did you find any va a estar buscando silicón no para echarle los gases y limpiarles digo bien secar bien ahí abajo no tengas ese problema de este exactamente ahí ya encontramos el silicón hay otro más ok échale a la bomba primero aquí y te va a secar allá abajo como estaba diciendo aquí échale los tornillos los secas bien les hechas y vamos a instalarla rápido tenemos el gas que ya listo el gas que me que lo silicón como lo quieran llamar un poquito más le falta ahí lo tienes ahorita vamos a ver cómo está quedando ok y vamos a poner las cuales son los tornillos también no el silicón ya los dejo mis amigos ya para darle el acabado ya saben armamos la manera en que desarmamos pues nada ya hemos terminado el trabajo como pueden ver ya tiene su banda nueva o más nueva todo está instalado aquí están estamos verificando que no hay ningún tipo de de fuga liqueo roteadero escape de antifreeze ahí está el sistema colgándose abrimos de esa manera de esa manera las burbujas de aire o mejor dicho todo el aire atrapado en el sistema fuerza es importante siempre siempre hacer esto en cualquier tipo de vehículo mis amigos a menos que su manual su manual de reparación nos diga otra cosa pero yo en lo personal no es fácil decir qué hago ya no sé si está lleno el depósito y el radiador le dejo la tapa abierta poniendo calentón y empieza el sistema a apocar solita así es de que espero que haya salido bien les repito lo vamos a sacar a correr para asegurar que todo haya quedado bien y si todo está bien pues ha sido un gran logro ya saben mis amigos suscríbanse denle like compartan mis videos son gratis nada cuesta yo su amigo de siempre Rómulo Hernández ya saben para servirle ahorita se siente el sistema frío porque todavía tiene tiene que purgarse bien así es de que vamos a hacer que se purgue bien y ya después veremos qué más vamos a hacer mis amigos por lo pronto lo que queremos terminar este trabajo y vamos a dar bien gracias nos vemos en la próxima espero les haya gustado este video de la historia 2005 chévere silberado motor 4.3 reemplazo de bombas de agua gracias 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 Gracias.